Madre mía, ¿qué es esto? Pero miren eso, parece que tiene la cabeza llena de gusano Slime, slime ¡Ayúdenme! ¡No puedo respirar! Hola, fans, ¿cómo están? Nosotros estamos muy, 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 muy Muy emocionados Porque vamos a estar abriendo Sorpresa Amiguitos, debo confesarles que algunos son falsos ¿Cómo? ¿Ellí? ¿Cómo es eso de que tú estás trayendo juguetes falsos al canal? Es que a los amiguitos les gustan mucho los juguetes copias ¿Y hay L.O.L. falsas? Ok ¿Ya estamos listos? Vamos a comenzar En 3, 2, 1 ¡Ya! Pero bueno, ¿qué es toda esta fiesta de juguetes que ustedes tienen aquí? Vamos a comenzar Con esta pequeñina de aquí Es una L.O.L. copia de Lil Sisters Serie 2 Y nos toca que el personaje interesante nos llenamos Creo que este mensaje secreto ya nos ha salido antes No sé si es, nos va a salir repetida La sticker Miren, una bolsita en forma de conchita ¡Qué bonita! El ganchito, típico de las L.O.L. copias Una cámara fotográfica con la huella de un perrito Y esta es la muñequita Y creo que ya de esta tenemos como 3 Así que al parecer no hay mucha variedad entre las muñequitas Lil Sisters Copias Y de aquí de Hello Kitty Es un bálsamo labial Pero lo más lindo es el estuche Continuemos con esta bolsita de aquí que dice Stress Shoot Ball No sé si lo estoy pronunciando bien Y al parecer es una bola como para lanzarla Bueno, pegajosa si es Es raro Es súper pegajosa Súper flexible Vamos a comprobar mis habilidades de tiro No sale volando, soy un fracaso como tiradora ¡Ay, qué rico está esto! ¡Alabado! Con estos pequeñines de aquí Son dos huevitos Hashimoles Copia Cambian de color ¡Aflójate! ¡No, está muy duro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está repetido! Es el híbrido de dragón con perrito ¿Qué? No sé qué será Y vamos a ver si aquí obtenemos uno nuevo ¡Está muy duro, amiguito! ¡Ah! ¡Yes! ¡Miren qué bonita! Es una foquita Esta foquita ya la tenemos Pero en otro color ¡Qué bonita! Esta LOL Little Sister misteriosa Vamos a ver ¿Quién nos tocará? Y el mensaje secreto es Dancing Queen Su sticker Y esta bola es plateada con dorada Vamos a ver quién será ¿Están preparados? ¡Oh! ¡Qué linda! Está esta bolsita Parece un diamante Con sus asas plateadas ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Madre mía! ¡Es el bolso más lindo que viste en mi vida! ¡Pero si solo es un pedazo de tela! ¡Ups! ¡El llamarito! ¡Espejuelos! ¡Espejuelos! ¡Qué bonitos! ¡Portámonos! ¡Tarán! ¡Pero si es la hermanita de Purple Queen! ¡Ay! ¡Miren su pañal! ¡Cómo tiene glitter rosado! ¡Qué bonita! Estas dos bolsitas de My Emoji que tengo por aquí Los personajes nos tocan ¡Eh! ¡Pero y esto con lo que es! Este es Harry Potter con sonrisa de malvado ¡Ay! Este no me gusta mucho A ver si tenemos mejor suerte en esta bolsa ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Pero miren esa Parece que tiene la cabeza llena de gusano No sé qué será Pero la verdad es que tiene cara triste ¡Yapka! Se le llenó de gusano el cerebro Pero bueno De estos dos Creo que me gusta más este por los colores Vamos a continuar Con esta bolita de Monster High Minis Que viene en versión LOL El detalle de la bolita LOL Pokémon Y nos ha tocado ¡Wow! ¿Y esta quién es? La verdad es que tenía las expectativas Más bien altas Porque la vez anterior Me tocó una sirenita súper bonita Esta está bien bonita Es una sirenita Con la cola plateada de azul Y tiene su pelo blanco ¡Pero esta no me gusta! Es que está así como completa ¡Completa! ¡Ups! ¿De dónde te caíste? ¿No le hicieron boca? ¿Dónde está la boca? No me gusta esta sorpresa ¡Sly! Este de limón Se huele a limón ¡Wow! Bien pegajoso Muy, muy pegajoso Y tiene un poquito de brillitos Así en lo más profundo de su ser Y huele un poquitico a limón ¡Ay! ¡Joder! ¡Despega auxilio! ¡Esto vamos a ver el de sandía! Este es rojo Completamente transparente El otro era más moldeable ¡Uuuu! Huele igualito al anterior Vamos a continuar Habiendo estas LOL Charm Fizz Que tenemos aquí Abracadabra Pata de cabra ¡Pum! ¡Listo! Ahora necesitamos ¡Un bol! ¡Perfecto! ¿Están preparados? ¡Esperen! 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 ¿Qué pasa, Arian? Es que necesito ir al baño 346 minutos más tarde Ok Ahora sí Estamos listos A la una Dos Tres ¡Ya! ¡Den cuántas burbujas! Y los botesitos que nos tocaron son Una raqueta de tenis Una pelota de fútbol Un spray para el cabello Un botecito de mermelada de fraza Y otra raquetita repetida Una LOL Serie 1 copia Y miren qué cosa tan rara, chicos Dice LOL o LOL ¡What?! No puedo abrir Vamos a necesitar ¡Tijeras! Y este no tiene mensaje secreto Ni tiene tijeras No vamos muy bien, chicos ¡Y es! ¡Una bola de Pokémon! Creo que vamos a encontrar algo muy interesante acá dentro Unas gafas Un body Una botellita naranja con verde Las famosas stickers Y el mensaje secreto ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ale, trae la cabeza! ¡Es que no tiene hueco! Dos mil años más tarde ¡Tarán! Después de dos mil años intentándolo ¡Lo conseguimos! Le pusimos la cabeza Y esta es nuestra muñequita LOL Fue todo un reto ponerle la cabeza Con sus gafas ¡Lista para irse de party! De Trolls Que también es una imitación Este supuestamente es Diamantino ¡Oh no! ¿Dónde están sus brillos? Hay unas gafas de estrella Una peineta Y aquí está nuestro amigo Diamantino Y tiene hilitos de guirnalda de Navidad en el pelo Pero el cuerpo de Diamantino usualmente es lleno de escarcha Purpurina plateada Porque por eso es Diamantino Pero este no tiene ni una sola escarcha en todo su cuerpo ¿Qué pasó Diamantino? ¿Qué pasó con tus diamantes? ¡Oh no! Vamos a abrir esta bola misteriosa de aquí Vendrá ¡Tarán! ¡Miren! ¡Es un Minion! ¡Qué bonito! Realmente no sé cómo se llama No me sé el nombre de los Minions Ustedes ayúdenme con eso en comentarios ¡Uuuh! ¡Pero que se llama! ¡Wow! ¡Esta no me la esperaba! Vamos a ver cómo es eso ¡Lleva! ¡Sale volando el sombrero! Miren, le apretamos este botón de aquí Y ¡Uuuh! ¡Sale volando el sombrero! ¡Qué bien! ¡Me encanta este Minion! Parece que trae un tangrejo en la mano ¡What! Vamos a continuar con estos Nom Nom Dice serie 4.2 Claro, me parece que en estos vienen cinturitas de uñas Y todos nos tocaron Es como un Frappuccino o algo así Baby Brisa ¡Huele muy mal! ¡Huele a zapato guardado! ¡Bácala! Orange Polish ¡Oh, miren qué bonita! Tiene una carita súper súper kawai ¡Ah! ¡Qué delicia! Un Frappuccino de mango ¡Lo mejor de lo mejor! Continuemos con este pequeñito Que es un finger light ¿Mmm? ¿Pero qué es eso? Al menos trae cola ¡Me llegó roto! ¡What! Está muy sucio Es un unicornio de color negro Miren su melenita morada Con su cola morada En esta ocasión Sí, la cola no me llegó rota Vamos a continuar con esta cajita de Minions Trae un chicle Y este es de... ¿Cómo se llaman? Estos que traen el bocito en la cabeza Es un minio cavernícola Y le puedes meter el dedito aquí Y jugar con él Y por último Y no menos importante Este bote de slime Y no sé si este será slime jiggly O fluffy Vamos a ver Bien suave Ay, qué rico Qué composición tan suave tiene este slime ¡Me encanta! Mira Marinette Creo que me sentaría muy bien dejarme el pelo largo ¿Qué crees? Un slime ¡Marinette! ¡Marinette, ayúdame! ¡Ay, ella! ¡Tú siempre con lo mismo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Adi! ¡Adi necesito una ayuda! ¡Ayúdame! ¡No puedo respirar! ¡Chzyka ¡No! ¡No !